Lo concreto es que el gobierno provincial quiere comercializar granos y la realidad es que a esta altura, digamos, del siglo XXI nos parece un disparate desde todo punto de vista. Digamos, la provincia no tiene como función el comercio de granos. La provincia, como gobierno provincial, tiene muchas otras funciones que debería cumplir mejor y no precisamente se debería meter en lo que es el comercio de granos. Por de pronto es urgente definir que realmente la terminal pueda seguir operando porque ya el propio presidente de la Bolsa de Cereales, que lo hemos escuchado, manifestó de que la terminal ya no programa más barcos. O sea que hoy, en principio, la terminal va a dejar de operar, con lo cual eso sería gravísimo. Y el productor, en definitiva, de alguna manera, su granos lo va a sacar. Bueno, ya hemos tenido experiencias lamentables, por cuestiones políticas o por distintas cuestiones, de tener que, en vez de un flete de 30, 40 kilómetros, tener que hallar 200 y pico o 300 y pico a Necochea. Eso, perdón, a Bahía Blanca. Mira, quien te dice, gobernador de Río Negro, como ocurrió con el caso de YPF, quizás ofrece alguna promoción especial para traer justamente cargas a su terminal, ¿no? Nunca se sabe. Mira, yo lo dudo, en el caso de Río Negro lo dudo porque realmente son distancias muy, muy, muy grandes y tampoco hay terminales graneleras en el sur. Pero sí, se optará por Bahía Blanca. Obviamente, esto va a generar muchísimo más costo al productor, pero además, me parece que lo que no se está viendo, porque obviamente nosotros justamente estamos en Canal Rural y vamos a hablar de lo que son los productores agropecuarios, pero que también acá pierde toda la cadena, porque realmente dentro de lo que es la cadena de la exportación, cada tonelada que se sube a un barco de queque en queque, bueno, implica un montón de gente que está trabajando detrás, en las plantas de silo, en el puerto, bueno, y todo lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Agropecuarios ¡Gracias!